Estimados amigos, buenas tardes nuevamente. Los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar asesinaron al periodista Javier Valdés porque éste insistió en publicar una entrevista con Damaso López Núñez, el licenciado, contra su voluntad, declaró el propio Damaso en el juicio contra el Chapo en Nueva York. El licenciado dijo en la corte que Valdés, el periodista Javier Valdés, rechazó las amenazas y desobedeció a los hijos de quien llama a su compadre y por esa razón fue asesinado. Contó ante el jurado que el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva lo había mencionado como responsable de una operación contra los hijos del Chapo en la cual supuestamente uno de ellos había sido herido al igual que Ismael Elmayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa junto con el Chapo Guzmán. Eso era totalmente falso, dijo el licenciado y contó que para desmentir la información decidió dar una entrevista telefónica al periodista Javier Valdés que investigaba las pugnas en el seno del cártel de Sinaloa tras la captura del Chapo Guzmán en enero de dos mil dieciséis. Los hijos del Chapo se enteraron y no estaban de acuerdo, amenazaron a Valdés y lo obligaron a no sacar la entrevista que me había hecho. Dijo el licenciado, mi hijo y yo somos inocentes de ese crimen, de ese asesinato, insistió el licenciado. El testigo negó en su contrainterrogatorio que haya ordenado la muerte de Valdés tras la publicación en el semanario Río 12 de un artículo muy crítico sobre su hijo, Damaso López Serrano, el Minilic. El abogado del Chapo, Eduardo Valareso, afirmó que ese artículo presentaba al Minilic como un bueno para nada, un narcotraficante patético con grandes sueños. Pero el licenciado insistió en que ninguno de los dos fue responsable de la muerte del respetado periodista. Javier Valdés, especialista en narcotráfico, cofundador del semanario Río 12 en Sinaloa y colaborador de la agencia de noticias AFP, fue asesinado a balazos en Culiacán, en el estado de Sinaloa, el 15 de mayo de 2017. Días después de ese crimen, en una columna, otro de los periodistas y fundadores de Río 12, relató cómo fue la intimidación contra Valdés por haber entrevistado a Damaso López cuando tenía una confrontación para controlar el cártel de Sinaloa y una guerra mediática con los hijos del Chapo Guzmán. El Chapo miró fijamente al licenciado durante el relato, quien reconoció que desde la extradición del Chapo a Estados Unidos en enero de 2017, la organización dentro del cártel de Sinaloa se convirtió en un verdadero caos. Relató que él y su hijo, el Minilig, mantenían un enfrentamiento con los hijos del Chapo por el control del cártel de Sinaloa, por lo que la prensa se convirtió en un vehículo para inclinar la balanza hacia alguno de los dos grupos y la tensión entre los hijos del Chapo y el periodista Valdés se acrecentó cuando éste publicó la entrevista con Damaso López.